¡Oh, y comienza! Pero con el campeonato le pegó. Con el ataque por la espalda. Y así es como estamos iniciando para este enfrentamiento. Mano a mano entre Lady Shane y Fabio Pache. ¿Y es lo que tú dijiste? José Manuel, ya el contrato está firmado para el grande combate de ella. Pero no quieren esperar. Esto es ya algo personal. Personal. Y lo que sí es que la pesadilla de Lady Shane se ha llamado Fabio Pache. En las últimas semanas así es como la ha golpeado Fabio Pache. Y ahora Shane en muy malas condiciones. Y este es un combate que quería Shane para medirse ante sus conocimientos. Sobre todo, ante esto que ha representado Fabio Pache. La llave de perro a mordida. Primero con el campeonato reina de Reigns. Luego una patada bastante baja. Ahora los colmillos. La llave de perro a la mordida. Y esto no lleva ni dos minutos de lucha. Pues así es como hemos iniciado. Incluso asfixiándolo con la cuerda superior. El pierdo el referido a esta lucha tratando de quitar ese castigo que le está poniendo de manera ilegal a Lady Shane. José Manuel, algo curioso. Hay un público que le va a Fabio. Pero también hay un público que le va a Lady Shane. Hay un público completamente rudo este día. Al parecer aquí en Metrópolis. Qué guillotina. Y qué castigo es el que se ha llevado Lady Shane. Y qué ha quedado de cara las lámparas. Es una enciclopedia de lucha. La actual campeona Fabio Apache va a la carga. Viene, transmita la pierna. Ahí está. Busca las cuerdas. Viene. Y vámonos. Qué remate sobre la cabeza el que acabamos de ver. Oye, esta no es la Fabio Apache que yo conozco de años. De tradición. La luchadora que fue a Japón a ganar. Con seriedad la veo ahora como en pie de guerra. Pero la veo con unas energías nuevas. Quizás hasta con un corazón nuevo. Y está muy confiada ante su rival. Pero que ahora Lady Shane trata de regresar. Buen derribe el que está consiguiendo. Sobre el esquinero. Y la respuesta va directamente sobre el rostro. Y no solamente se queda ahí. Otra patada a la cabeza de Fabio Apache. ¡Dale, que no soy yo! Y lista Shani para seguir con estos impactos. Tomándola de la cabellera. Llevándola sobre la lona. Atando de escaparse. Pero también con más empatadas. Y ahora dejaron fuera de combate. El ring le quedó pequeño a ambas. Y si se escapa por un lado. Puede estar esperando en el otro con esa quebradora. ¡Te gusta con quebradora! ¡Bonita! ¡Qué castigo! El que estamos viendo en este momento por parte de Lady Shani. Y ha demostrado que ante toda esta rivalidad. Ha aprendido de lo que tiene enfrente con Fabio Apache. Quiero decirle Lady Shani a Fabi. Tendrás más experiencia que yo. Pero hoy estoy preparada para vencerte. Si me vas a atacar con técnica, lo voy a hacer. Si me vas a atacar con rudezas, también lo puedo hacer. Esto es Rey de Reyes desde Puebla para el Mundo. Más de 11.000 personas. Casa llena. ¡Gol! ¡Úsatelo! Partaba de regresar. Ahí Fabi Apache se aferra a la cuerda superior. Manchetazo sobre el pecho. Y ahora el castigo es ilegal. Se tiene que acercar el piero. Pero ahí está Shani. Con una confianza en la mirada. Con esa recuperación que ha tenido. Y ahora buscando el giro para tratar de retirla. Tijereta frontales. El toque. Luego la presión. Viene derribada. Un menudo. Paquetito. Toque de espalda. Semipuente de cobertura. Dos. Y por poquito. A nada se queda. La cuenta del piero se quedó en dos segundos. Pero cerca de llevársela. Ahora cuidado. Fabio Apache con el suplex alemán. El impulso sobre las cuerdas. Buscando. La ruedita con toque de espalda. Segurada. La cuenta. Pero mira. Como media tijereta. Esto es defensa contra ataque. Se escapó de ese giro. Y con la cazadora que trataba de terminar con esta batalla. Mi pregunta es. Con lo que expulsaron a Hijo del Tirante. ¿Tendrá que cuidarse vampiro del malvado Hijo del Tirante? Porque esto yo no creo que quede así. Mira el Hijo del Tirante. Esa es como la humedad. No sabes cuándo ni dónde. Pero te va a atacar. Y los golpes de antebrazos. Sobre la cabeza para Lady Sani. Pega más duro que mi esposa. Esto está brutal. ¡Qué golpe que le ha dado entre el cuello, entre la boca, entre el rostro. Trataba de buscar. Ahí las alas de Ángel. No, se le está quitando. Muy bien. Consiguiendo ahora el castigo. La patada sobre la cabeza. Y esa patada al lado de la sien, arribita de la oreja, peligrosísima. Puede provocar contusión. La cuenta. ¡Dos! Señora Victoria se le escapa. No le pudo poner número a su casa. El tres nunca llegó. A nada se ha quedado Fabio Pache. Otra vez buscando. ¡Ay, papá! Buena la patada sobre la cabeza. Le removieron todas las ideas a Lady Sani. La extensión en esa patada. ¡Wow! ¡Qué... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Y ahora el Shining Wizard. Mira esto. La cuenta de nuevo. Y esas son las patadas que te mandan inmediatamente a sacar cita con el dentista. ¡Qué resistencia la que ha demostrado este Nair para este día a Lady Sani! A pesar de los ataques, Jobia Pache sabemos de la experiencia que tiene. Vaya con ese contacto. ¡Sobre! ¡Ay, no! Una patada a la espalda y fue con todo el odio por parte de Sani. ¡Dos de las mejores compitiendo al inicio de Rey de Reyes! ¿Querías lucha? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma lucha! El impacto sobre la esquina. Y para allá va Fabi. ¡Ay, papá! Pero ante todo ataque, ha encontrado una muy buena respuesta. Lady Sani está noqueada y además de patadas sobre la parte posterior de la cabeza. Esos golpes son muy complicados, Hugo. Y tras el ataque, mira esto. La puñalada Backstabler de Lady Sani. ¡Ya la tiene lista! ¡Mira que está llegando! ¿Qué es esto? ¡Es estrella divina! Pero es más gigante. ¡Estrella divina! ¡Le dio la espalda! ¡Arzani en Aguascalientes! ¡Lleva a su flex alemán con puente olímpico! ¡La victoria! ¡La victoria está la Fabi Apache! Pero si no hubiera sido pura estrella, esto no hubiera terminado. La gigante estrella, ¿cómo se llama en el segundo? ¡Estrella divina! ¡Estrella divina! ¡Su factor importante! ¡Estrella divina! Con una estatura impresionante, sorprende a Lady Sani. Prepara el camino para que conoce su flex alemán y toque la espalda. La campeona, reina de reinas, celebra en grande. La pregunta es, ¿merece el mérito la victoria? ¡Estrella divina! ¡Estrella divina! ¡Estrella divina! ¡Estrella divina le dio la espalda a Lady Sani! ¡La traicionó! ¡Pero ya sabemos cuál es la intención que tiene hoy! ¡Me parece que está aliada con Fabi Apache! Ese abrazo abajo, si no es güeca, es una alianza, y esto puede convertirse en una pesadilla, no solamente para Lady Sani, sino para cualquiera que quiera llevarse el campeonato reina de reinas.